Happy Hour y también temporada de playa en alguna parte del mundo. Para todos ustedes que tienen la dicha de vivir en el hemisferio sur y se aprestan para recibir el verano, les tenemos una invitada hecha a la medida. Lila Nicole es diseñadora de trajes de baño y se encuentra con nosotros para hablar de su nueva colección Beauty of Love 2012, La Belleza del Amor 2012. Bienvenida Lila y cuéntanos en qué te inspiras tú creando tu colección de trajes de baño. Mi inspiración viene de todo, viene de mis vacaciones, de mi amiga, de comida, de todo. ¿De la comida? Sí, porque si tiene... Sí, yo fui a Paris y cuando yo fui me encantó muchas cosas. En París, ok, en París te inspiraste con la comida. Estos trajes de baño están muy sexy, muy sexy. No sé si yo me lo pondría algo así, especialmente después de una comida. Pero viene de todo, puede ser un fabric o como un... de algo que tú vi cuando estaba andando, de todo. Y cuéntanos cómo eliges las telas. Estoy viendo telas de lentejuelas, de brillo, algo que en realidad no sé si sería bueno para meterla al mar, por ejemplo. No, todo lo que yo uso tú puedes ir entre el mar. Uso fabric que son de encaje, de metálico, de lycra, pero se ve bueno, pero lo puedes usar. Se ve como para una fiesta. Sí, todo el día es una fiesta. Las vacaciones son fiestas. Sí. También estamos viendo que son muy sexy tus diseños. Los han utilizado para fotos, sesiones de fotos, de revista. No sé cuántas mujeres se ponen ropa tan, tan sexy para las vacaciones. Pero yo tengo de todo. Tengo cosas que puede poner si es un poquito... Si eres mayor. O sea, si eres mayor. Sí, o si quieres ver más... Si quieres mostrar más. Sí, sorry. O sea, tú te pondrías ese que está saliendo en pantalla en estos momentos. Tú te lo pondrías. Esa no. You would wear, no. Esa no, pero yo tengo mucho de la colección que yo puedo poner, que yo tengo en la casa. O sea, que tienes para todos los gustos, para todas las edades. Para todas las mujeres, para todo, sí. ¿Cómo comienzas, Lila, a diseñar trajes de baño? ¿Por qué? Porque me encanta cuando las mujeres se ven bien y cuando te sientes muy sexy y alegre. Eso me encanta. ¿Qué tú crees que hace diferente una mujer al diseñar ropa de baño que un hombre diseñándole a una mujer? Yo soy una mujer, yo sé cómo él, te ve, cómo, qué quiere... Dímelo en inglés, yo te lo puedo traducir al español. I love how people look and, I mean, I'm a woman, so I understand the body and how it fits. O sea, ella como mujer, ella entiende cómo se siente la ropa en el cuerpo de una mujer y por eso lo diseña para mujer. ¿Tienes planes de otro tipo de diseño, de otro tipo de ropa o siempre piensas concentrarte en trajes de baño? Yo quiero hacer ropa de niños también. Ah, de niños. ¿Y por qué? ¿Eres mamá? Sí, yo tengo un baby que tiene ocho meses. ¿Y te cambió la vida? Sí. ¿Radicalmente? Sí. ¿Y ahora ves cómo vestirlo y cómo se siente? Y quieres hacer todo, cuando estoy en la casa yo hago los t-shirts y cosas así para... ¿Comisetas se las haces? Sí. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por compartir hoy aquí con nosotros. Antes de irte, déjale saber a nuestro público dónde se pueden obtener estas maravillas de trajes de baños tuyos. Pueden ir al website, la página y se llama lilanicole.com. Ok, pues ya saben, muchísimas gracias. Lo es en español, lilanicole. Gracias, gracias por estar aquí. Thank you.